Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Los miligramos de suministro de un medicamento aumentan en función de la edad de un paciente, modelándose mediante esta expresión, donde M es la cantidad del medicamento en miligramos y T es la edad del paciente en años. Determine la variación de los miligramos de medicamento suministrado para un paciente que cumple un año más de edad. Bien, lo primero que tenemos que saber es cómo calcular lo que nos está pidiendo. La variación. Recuerda que este signo, que es un triángulo, que normalmente viene un poquito pintado a la izquierda, se denomina delta. Y este símbolo, cuando está acompañado de cualquier variable, va a indicar variación. En nuestro caso, vamos a utilizar delta con nuestra variable, porque justamente lo que tenemos que calcular es la variación de miligramos y nos había dicho el ejercicio que M es la cantidad de miligramos. Por lo tanto, vamos a calcular delta M. Cualquier variación que estemos calculando, es decir, cualquier delta sobre cualquier variable, se la calcula de una manera muy sencilla, que viene a ser la diferencia entre un valor final y un valor inicial. Es decir, cantidad de miligramos finales menos cantidad de miligramos iniciales. El ejercicio en ningún momento nos está dando la edad inicial del paciente y la edad final del paciente. Lo único que nos está diciendo es calcular para un paciente que cumple un año más de edad. Entonces, dado que desconocemos prácticamente la edad en la cual vamos a trabajar, lo que se puede decir es que el paciente inicialmente tiene T años y que un año después, sí, va a tener T más 1. Por lo tanto, aplicando para un tiempo T el valor inicial de la cantidad de miligramos, vendría a ser prácticamente la misma fórmula. Es decir, voy a escribir la cantidad de miligramos inicial, vendría a ser entonces 0,04 multiplicando a 30 por el tiempo inicial que yo he decidido, que es T más 1.000. Y necesito la cantidad de miligramos finales que va a ser muy similar, 0,04, multiplicando en este caso, claro, va a ser 30 que multiplica a T más 1 años, porque es un año después, más 1.000. Bien, estas dos expresiones son las que van a entrar prácticamente en esta pequeña ecuación de la variación de miligramos. Obviamente, la cantidad de miligramos finales va a tener que reducirse, por lo que tenemos un paréntesis y un corchete, se ve una expresión que es un poco más larga. Por lo tanto, vamos a hacer un proceso de reducción, multiplicando en primera instancia, 30 T más 30 más 1.000. Y para poder continuar con el cálculo, lo primero que me fijaría es que acá voy a tener que sumar 1.000 más 30 porque son semejantes, pero 1.030 por 0,04 de forma mental se me va a hacer un poquito difícil. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar mejor el 0,04 por cada uno de estos valores y después van a ver cómo se simplifica bastante la operación. Entonces voy a tener 0,04 por 30. Es bastante sencillo hacerlo mentalmente. Esto nos queda 1,2 T más, obviamente tenemos nuevamente 0,04 por 30, nos queda 1,2 más 0,04 por 1.000, nos queda 40. Por lo tanto, va a ser más fácil sumar 40 más 1,2 que haber hecho la multiplicación de 1.030 por 0,04. Esto nos da 1,2 T más 41,2. Voy a reducir un poco el tamaño de esta operación para poder tener más espacio en la pizarra y también podríamos reducir, de hecho, podemos reducir esta expresión de acá para tenerla más sencilla. Nos daría 1,2 T más 40. Voy entonces a reemplazar los valores obtenidos tanto para M final como para M inicial. Entonces M final va a ser 1,2 T más 41,2 que está expresado acá y esto menos mi M inicial que va a ser este valor de aquí que sería 1,2 T. Como estoy aplicando con un menos y estoy aplicando a un binomio, entonces ambos términos cambian de signo, entonces me quedaría menos 40. Aquí se puede ver que existen términos semejantes que se van a eliminar, 1,2 T y 1,2 T se eliminan y me queda 41,2 menos 40, lo cual me queda 1,2. Este valor corresponde a la variación de miligramos que justamente es la pregunta que nos está haciendo el ejercicio. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video y no olvides practicar más en www.cuestionarix.com